Hola que tal y bienvenidos una vez más a Bailando y Contando. Mi nombre es Jesús Álvarez, me acompaña Elisa Amalia Santiago. En la clase de hoy vamos a aprender a hacer las diferentes nueve combinaciones con las manos y de esta forma saber dar vueltas distintas, de manera distinta. Por ejemplo, comenzamos con la número uno. La número uno es con la derecha de ella y mi izquierda. Recuerden que la vuelta toda convierte en hacia el lado derecho, o se acostumbra en que convierte en hacia el lado derecho. La número dos, derecha con derecha, ok, la de saludo. La número tres, izquierda con izquierda, ok, saludo al revés. La número cuatro, izquierda de ella, derecha de ella. La número cinco sería con dos manos arriba. La número seis sería con la uno, pero mi derecha va por encima de mi izquierda y la izquierda de ella por debajo. Aquí fíjense que en esta vuelta específicamente, por si quieres saber, si la vuelta está bien, cuando tú la quieres, tienes que terminar desenredándose, ok, dos más desenredados de las manos. La número siete sería una mano arriba y otra abajo. La número ocho sería derecha con derecha, izquierda con izquierda. Las derechas tienen que ir arriba. Y la número nueve y última sería con la uno, pero sería libre para ella. Por ejemplo, si las hago bailando, sería la uno, derecha de ella, izquierda de ella. Sería así. Uno y dos. La número dos, derecha con derecha. Uno y dos. La número tres, izquierda con izquierda. Uno y dos. La número cuatro, izquierda de ella, derecha de él. Y comienzo uno y dos. La número cinco, dos manos arriba. Uno y dos. Como estoy en la introducción, solamente suelto aquí. La número seis, con la uno, derecha por encima de la izquierda, y la izquierda de ella por debajo. Y comienzo uno y dos. La número siete, una mano arriba y otra abajo. O sea, mi izquierda arriba, la derecha abajo. Uno y dos y base. La número ocho, derecha con derecha, izquierda con izquierda. Las derechas van arriba y comienzo uno y dos. Número nueve y última, uno y dos. ¿Para qué se utiliza esto? Porque no todas las vueltas comienzan de la misma manera. Hay vueltas que pueden comenzar con la uno, con la dos, con la tres, etc. Y de esta forma yo puedo crear vueltas. Si yo quisiera crear una vuelta, por ejemplo, con la número ocho, que sería esta. Yo puedo darle una vuelta. Entrar por aquí. Darle otra vuelta. Cambiar mano. Y darle dos vueltas. Voy a dar un ejemplo. Es una forma de crear vueltas con la número ocho. De la misma forma también puedo hacerlo con la uno, con la tres, con la siete, con la nueve, etc. ¿Ok? Ahora, para terminar, voy a hacerlo con la música para que tengan una mejor idea. Tres, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Por la uno, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Por la dos, cinco, seis. Derecha con derecha. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Por la tres. 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Suelto aquí porque estoy en introvisión Con la 6 Con la 1 Pero mi derecha Tuve la 1 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Con las 7, una más regla que otra lado 1, 2, 3, 5, 6, 7 Como estoy en introducción suelta La número 8 1, 2, 3, 5, 6, 7 Izquierda con izquierda 1, 2, 3, 2, 6, 7 La número 9 Y última es la 1 pero libre para el 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Recuerden que estas fueron las 9 combinaciones Practiquen para que se las pueda aprender todo Muchas gracias